El circo Frutillard El día de hoy va a tener una presentación de circo. Esta es la culminación del año completo del circo Frutillard. Este es el segundo año que se hace el circo acá. Nosotros vinimos como profes para este año. Hoy día es la presentación de la escuela de circo. Ya los chicos se están preparando hace varios meses, ensayando en la semana. Hoy día es la presentación. Este ya es el segundo año que estamos acá en Frutillard y con más ganas que nunca. Con este espectáculo tremendo que tenemos ahora y felices. Felices de que la comunidad le guste tanto el circo, que se haya integrado, pero también el circo lo que te dice es que tú lo puedes hacer. O sea, persevera y lo vas a hacer. Y si no eres bueno en esto, vas a ser bueno en esto. Entonces, cada uno tiene un lugar donde desarrollarse y siento que eso es un inmenso aprendizaje, como saber que puedes. Uno necesita al otro y eso es lo más lindo. Ver que después de un año y medio, casi dos, estos niños logran realmente desarrollar sus potencialidades. Esto motiva a los chicos también a querer salir adelante y a cumplirse metas también. Vemos aquí, en este escenario, un proyecto que tiene mucho todavía por dar, mucho por entregar. Una comunidad unida, han logrado formar una familia. Y para nosotros, lo que estamos haciendo es familiar con el gran apoyo de la Fundación Bustaque, es realmente un cambio muy importante porque estamos construyendo comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!